Y este es el sabor y el ritmo del grupo estilo Y dice Con sabor Para salirme y Gabriel Corral Con amor Tengo la ternura de tus ojos Tengo la dulzura de tu voz Eres tan hermosa que a veces pienso Que tu sonrisa atrapa mi corazón De tu piel me enamoré De tu cuerpo de mujer De tu pelo y tu mirar De tus labios al besar De tu piel me enamoré De tu cuerpo de mujer De tu pelo y tu mirar De tus labios al besar Mueva, 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 mueva Sí, palmas Palmas, palmas, palmas Rico, rico Y esto es para toda la gente linda de Chile Un sabor Música Busco la ternura de tus ojos Busco la dulzura de tu voz Eres tan hermosa que a veces pienso Que tu sonrisa atrapa mi corazón De tu piel me enamoré De tu cuerpo de mujer De tu pelo y tu mirar De tus labios al besar De tu piel me enamoré De tu cuerpo de mujer De tu pelo y tu mirar De tus labios al besar De tu piel me enamoré De tu cuerpo de mujer De tu pelo y tu mirar De tus labios al besar De tu piel me enamoré De tu cuerpo de mujer De tu pelo y tu mirar De tus labios al besar Música Música